Las rondas de negocios son puertas que se abren a partir de encuentros. Como en este caso, ocurrido en un espacio de suma tranquilidad, cual es el Club de Golf General San Martín, organizado por el presidente de la Cámara de Comercio y la Industria del 3 de febrero, y Perfectiaba la Herencia aprovechó el momento, como único medio que fue en ese momento, se dio el lujo de dialogar con intérpretes principales de la jornada de negocios, ya sean nacionales e internacionales. Abre Santiago Yusolino, que es el presidente de la Cámara de Comercio y Industria del 3 de febrero, le sigue Luis Bertolino, Aladino Velazzi, Carlos Ormilugue y sierra Fabiana Di Santo. Todos ellos en esta nota. Esto es una jornada de negocios. Realmente acá hay la visita de muchas empresas, de delegaciones extranjeras, y además de empresas locales. No es la primera vez que lo hacemos, ya lo hemos hecho en varias oportunidades. Realmente se producen negocios, y digamos es un hecho trascendente que lo hacemos en un lugar tan acogedor como es el Golf Club de acá de Sáenz Peña, del partido 3 de febrero. En la presentación me hablaba de Hong Kong. ¿Me cuento un ratito cómo es la presencia en este caso? Hong Kong es un centro internacional de negocio poderoso, un centro financiero también, y no quiero quedar mal con China, con la madre China, como le llamamos a nosotros, dado que es parte de China y está jugando un papel, como un rol financiero también, ayudando al comercio exterior de China. Quiere decir que usted está hablando de casi mucho por venir, ¿no? Le contesto de otra manera. En el año 74, el año que murió Perón, Argentina exportaba mucho más que Hong Kong al mundo. O sea que era, a Argentina le ganaba. Si estuviéramos hablando de fútbol, le iba ganando 1 a 0. Mire, los años que pasaron, Hong Kong hoy exporta alrededor de 7 veces lo que exporta Argentina. 7 veces. Entonces, yo siempre digo, ¿pasó algo acá o pasó algo allá? Porque es imposible que un país como Argentina... Me estaba hablando de superficies totalmente opuestas, ¿no? Mire, Hong Kong tiene las superficies de la ciudad de Buenos Aires, más o menos, kilómetros más o menos es lo mismo que la capital argentina. ¿Y cómo puede ser que venda 7 veces más que la Argentina? Bueno, Aladino, después de esto, ¿nosotros qué? Y nosotros tenemos que imitar otras cosas, ¿no? Es decir, pienso que en el mundo hay muchos ejemplos, como el que dio acá el colega. Y realmente nosotros estamos muchas veces varados en cosas en las cuales no sabemos cómo salir, ¿no? Yo creo que esta actividad que hace hoy la Cámara acá de Yusolino es muy importante. Y no solamente que es muy importante desde el punto de vista de la gestión que se hace para mejorar el perfil de comercialización de cada una de las empresas en el interior y con el exterior, apuntalando esta idea que decía Caramigo, sino que es importante porque no existen mecanismos públicos que realicen este tipo de actividades. Es decir, realmente yo creo que el Estado está ausente desde ese punto de vista en cuanto a la promoción inclusive de las exportaciones. La promoción de las exportaciones no es solamente una declamación, sino que son medidas concretas. Y esta es una medida. Es decir, entonces cuando uno comienza a analizar con qué medidas se acompañan las declaraciones públicas de los gobernantes, se va dando cuenta de que hay una insuficiente cantidad de medidas. ¿Cómo nosotros, que en realidad tenemos una gran coincidencia en las tres entidades que hoy estamos acá, la Cámara Argentina de Comercio, nosotros, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, nos ponemos de acuerdo para hacer determinadas cosas de manera conjunta y el Estado por sí solo no puede hacer alguna cosa importante que beneficie el perfil productivo de la Argentina? En realidad lo que hacemos es tratar de defender los intereses de los empresarios. Nos gustaría más discutir la legislación del Gobierno Nacional para que sea la legislación la que aborde este tipo de problemas. Y nos gustaría discutir la política pública que es la que debe ser encargada de resolver estas cuestiones. Pero ante la ausencia nosotros no nos vamos a quedar sentados esperando. Accionamos, trabajamos y nos esforzamos para que los empresarios que representamos tengan algún tipo de apoyo que les permita mejorar su posición en el mercado y en el exterior. ¿Y la Unión Industrial, querido Yusalino? Bueno, acá estamos presentes la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Económica, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Evidentemente acá hay un tipo de que, indudablemente, estamos trabajando en forma conjunta. Y como bien dijo Ben así, encontrar, suplir alguna deficiencia que no tenemos respuesta del sector público. Pero nosotros queremos trabajar en forma conjunta. Queremos articular, digamos, para buscar los mejores resultados para el sector que representamos en beneficio de la sociedad toda. Y acá se habló de justicia social, se habló de desarrollo, acá se habló, digamos, del bienestar de la sociedad. Y nosotros estamos en el contexto en esa dirección. Queremos que la sociedad esté mejor, que haya más fuentes de trabajo, para que realmente podamos tener una mejor distribución de la riqueza y que vivamos en un país en paz. Y en esa dirección estamos. Y desde el municipio apoyamos estas iniciativas porque tienen que ver con esto de la relación entre empresas y, en este caso, hasta con representantes de países, hasta de China, es decir, que no son solamente países de la región. Con lo cual es muy importante y, como lo decíamos recién, nuestro intendente está apoyando constantemente esto de las relaciones y el desarrollo económico de la región, ¿no? No es solo de nuestro distrito. Claro. Yo decía, le aclarás bien al intendente, porque parecería ser que en este caso los municipios sobran por sí. Sí, hoy por hoy las relaciones y los programas no son solamente de un municipio. En general, además de la provincia y la nación, son internacionales. Hay un montón de herramientas para las pymes y para las medianas empresas, como las que tenemos en nuestro distrito, pero que no termina, no se agota en un municipio, sobre todo en el conurbano que tenemos. Las fronteras son una calle, con lo cual los problemas y las soluciones son iguales para todos. Con lo cual, por eso decía que el desarrollo económico es de la región, no solo de un municipio. Cruzate es una entidad que se preocupa justamente por ese tema, por tratar de generar una mejor calidad de vida a los trabajadores y de beneficiar a los empresarios. Tratamos de buscar puentes que beneficien ambas puntas. ¿En estos 10 años han ya tenido contactos lindos con la gente del trabajo? Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de ejecutar tres programas cofinanciados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral de Inversiones. El primer programa se desarrolló entre los años 2000 y 2005. Fue un programa que se llamó Programa sobre Salud y Seguridad Laboral, donde ayudábamos justamente a la formación de los trabajadores y de las distintas líneas de mando de la empresa sobre temas de salud y seguridad laboral. Para poder reducir y prevenir los riesgos laborales. Qué increíble, ¿no? Que justamente me estás citando dos puntas, 2000 y 2005, en la que el país hizo un bajón y de pronto crecimiento. Exactamente. En un momento muy difícil del país, FUSAT estaba trabajando en un programa para capacitar a los trabajadores y la verdad es que fue un programa exitoso porque logramos triplicar las metas establecidas por el banco. En ese momento, la gente estaba preocupada por conseguir trabajo y nosotros estábamos preocupados por ayudarlos a mejorar sus competencias en cuanto a los temas de salud y seguridad laboral para lograr reducir los accidentes e incidentes laborales, los riesgos de vida hacia los trabajadores y que ellos pudieran trabajar de forma más segura.